...elementos de comunicación de la autofobia, eso va a realizar a la hora de hoy renta, a las 3 y 30, ahí el profesor Daniel Padríguez va a explicarlo, el funcionamiento de los diferentes sistemas, módulos de los vehículos, el proceso de función, tenemos también... ...elementos que vienen aquí, participan y reciben también el crédito de crédito. Si, si, los mecánicos pueden recibir el crédito, las personas que necesiten el conocimiento, pueden compartir con nosotros también y aprender eso a resolver. Eso es lo más importante. ¿Nosotros en la calle, cómo están los mecánicos? Si yo voy a buscar los mecánicos, ¿cuatro a uno o es difícil con esto de cuba, la falta de mano de obra? ¿Cómo están los mecánicos? ¿También está afectada esa industria? Ha sido un reto la industria, pero cada automotriz, los talleres nos están pidiendo técnicos certificados. O sea, que ahora más bien un cacer ideal es pagar mecánicos. Ya sabemos que hay un exceso de protecciones, pero se olvidaron un poco de la industria, así que los mecánicos ahora ganan más que a veces los abogados. Para ustedes también es un reto, porque según va avanzando la tecnología, también se ha visto impactada. La industria automotriz, ya no es lo mismo un vehículo del 86 con un vehículo del 2020.